Bueno, buenos días a todos. Me parece que estamos tratando un proyecto que reconoce el trabajo y la labor de profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad, fuerzas de defensa, que muchas veces no son consideradas y están en todos lados. Son los primeros en llegar y los últimos en irse cada vez que hay algún problema, alguna inundación, alguna emergencia, y que tenían y merecen ser considerados. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer llegar la situación en que están los trabajadores de seguridad y los de salud en mi provincia. Yo veo con tan envidia los senadores de otras provincias que piden que también queden exentos los sueldos del personal de salud y de seguridad y de defensa, que son alcanzados en gran parte por el impuesto a la ganancia. En esta oportunidad puedan quedar, que no lo contempla este proyecto que solo habla de horas extras y guardias. Pero quiero decirles que si eso ocurriera, no se beneficiarían los trabajadores de salud ni los trabajadores de seguridad de la provincia de la región. El 90% o más de los trabajadores de la región no los alcanza el mínimo imponible en ganancias por los bajos sueldos que tienen y por la parte en negro de esos bajos sueldos que tienen, que después le afectan la activación. Un promedio de un personal profesional de salud en la provincia de la región gana 40.000 pesos con una quincenita en negro de 8.800 pesos que no es alcanzado. Por lo tanto, están muy lejos de ser alcanzados por el mínimo no imponible en ganancias. El personal de seguridad, un oficial que ingresa a trabajar y que tiene algunos años de antigüedad, está entre 35.000 y 40.000 pesos en la policía de la provincia. Yo creo que no alcanza ni siquiera a los funcionarios del gobierno provincial de La Rioja del impuesto a la ganancia, por lo menos lo que figura en blanco, del impuesto a la ganancia. Así que quería hacer una mención especial a nuestra provincia, que creo que es uno de los más bajos sueldos del país y que no están siendo reconocidos. También quiero decir, coincido con el senador Burrich, de que tenemos que avanzar en este tipo de proyectos, por buenos que sean, por el apoyo generalizado que tengan, en los números. Y para eso tenemos que actuar, señor presidente. Creo que tenemos que usar, en buen sentido de la palabra, a la oficina del presupuesto. Tenemos que ver los impactos, tenemos que saber de dónde estamos preparados, tenemos que saber de dónde se van a sacar las partidas. Hoy estamos en una situación puntual y en una situación de emergencia y de una pandemia mundial. Pero antes y después tampoco se fueron haciendo las cosas como corresponde. No tenemos presupuesto, necesitamos un presupuesto, necesitamos ser previsibles y necesitamos avanzar en saber de dónde se van a sacar las partidas para cada uno de los proyectos que nosotros vamos a presentar. Hoy, por un lado, estamos tomando este reconocimiento con esa pensión, pero por otro lado, se está haciendo un ajuste muy grande a los jubilados, donde se ha obviado o se ha dejado sin efecto la fórmula jubilatoria que venía teniendo y que tiene vigencia para hacer un aumento que no tiene ningún tipo de basamento legislativo y que no es nada más y nada menos que un ajuste judicial a los jubilados. Cuando se aprobó la fórmula en el Congreso, en la Cámara de Diputados, esta fórmula que planteaba beneficiar a los jubilados en contra de la inflación, que realmente actúa mejorando y defendiendo a los jubilados en contra de la inflación, fueron 20 toneladas de piedra contra el Congreso. Esas instituciones, esas asociaciones, esos movimientos, ninguno está hoy, ni siquiera en las redes, en forma virtual, protestando por este ajuste terrible a los jubilados que se está haciendo. Así que, bueno, vamos a poner en justa dimensión lo que se está haciendo y que también esta pensión que estamos aprobando ahora también está siendo ajustada en forma arbitraria por esta decisión del Ejecutivo a los jubilados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.